La voluntad de los dos ministerios para estar ahora en un territorio como condoto y como Unión Panamericana es poder juntar investigación, arte y cultura. Quedamos con algunos compromisos muy específicos frente al turismo científico y ecológico, pero también la recuperación de la memoria histórica y patrimonial de esta zona del país. Este es el punto de partida para eso que nos hemos soñado, que eso que nos hemos dimensionado y que esto redunde en nosotros, redunde en nuestro pueblo y en el departamento del Chocó, que realmente lo necesita y que esta es la puerta de entrada para el turismo de nuestro departamento. Esperamos trabajar de la mano con el departamento para que así como hicimos al final del año pasado esa convocatoria linda de Comparte lo que somos, tengamos un Comparte lo que somos del Chocó. Creo que eso podría ser muy positivo para que nuestros creadores aquí en el territorio encuentren los recursos que necesitan justo ahorita. Es importante que ustedes como estudiantes puedan empezar a visionar y a visibilizar el futuro y el desarrollo de nuestras comunidades a partir de ese amor por aprender y por intentar querer aprender a hacer ciencia y a ver en la tecnología una oportunidad de desarrollo para nuestras comunidades. Bueno y finalizamos hoy con la entrega de estas camillas que han sido producto de una iniciativa del ministerio que le denominamos la misión Chiatón en donde investigadores e innovadores colombianos se comprometieron a cumplir y a darle soluciones a esos desafíos que tenemos como país. No queda más que agradecerles porque en estos pueblos la salud es fundamental, no nos olvidemos que estamos muy apartados del tercer nivel de complejidad y por consiguiente los primeros niveles deben estar muy bien equipados para poder responder a todas las emergencias que se presenten.